Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, gozo y paz me otorgó. Sombras quitó aliviando mi carga, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. El Santo Espíritu yo renací en la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Cristo pagó con su sangre por mí, indigno y vil pecador. Dios me entregó. Me entregó su regalo de gracia y así en mi vida salvó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Amén.